Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Huevos al gratén, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, ran cocido pa' que cien, huevos al gratén. Tenemos pollo asao, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frescos, calamares, gallo, pescadilla fría, salmoneses, barro, bacalao, a la vizcaina, tumbes, ubo, almejas, trochas, sábado, lango, al americano, y paisan, relleno, pavo, asao, 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 asao. Pavo, asao, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo, asao, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al roncho. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al ron. Crema, tocino de cielo, mazapanatilla, hoja de francispan. Flan de avellanas, frutas, queso roquefort y también gruyel. Crema, tocino de cielo, mazapanatilla, hoja de francispan. Frito de espinacas, berenjenas fritas, queso roquefort y también gruyel. Y después, y después, buen menú, y café, y café, buen provecho, le haga usted. Buen provecho, le haga usted.